C-R-I-Q-U-O-L-A-C-R-U Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¡Feliz Navidad a todos! El día de hoy voy a casa de un tío en donde vamos a tener una posada familiar navideña. Y miren qué bonito quedó nuestro pino. Bueno chicos, hemos llegado a casa de mi tío. Tal vez no se me escuche mucho porque hay música y va a haber bastantita gente. Y pues voy a tener que saludar a primos. Espero salga bien el video de hoy y nos vemos más adelante porque va a ser casi un montaje. No voy a estar hablando en todo el evento. No voy a estar hablando en todo el evento. Ok chicos, ahora llegó el momento de la comida. Vamos a disfrutar de unos buenos tacos y unos quesatragos que están deliciosos. Miren, miren esta belleza. Mirenla, mirenla. Mirenla, mirenla. ¡Oh! ¡No trae queso! ¡Qué pecado! ¡Voy a pedir más tacos! ¡No trae queso! ¡No trae queso! Música Que rico es lo rico Ahi se caerán Denlo la mesa por favor Quiero cuatro de estas Ok chicos vamos a empezar con los juegos pirotécnicos Al juego Malum que se ve Ya se ve hace el año Ya como que Malum Música 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 ¡Aloh Agbao!! ¡Aloh Agbaoool!! ¡Aloh Agbaoool!! Qué verguenta... ¡Péjame a ver! ¡Aloh Agbaoool! ¡Aloh Agbaoool!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con mis primos también, ya los conocieron Y todos estamos por iguales Nos divertimos por igual Y realmente es increíble esta época Porque es donde todos entregan amor Entregan felicidad, dan regalos, etc Ya saben que se pueden suscribir Activar la campanita para no perderse Ninguno de los videos, compartirlo con Todos sus amigos, también me pueden Seguir en mis redes sociales, tanto en Instagram Como en la página de Facebook Y ahí es donde estaré compartiendo Todo mi contenido Por último estaré mandando saludos Aquí a las personas que compartan el video En sus redes sociales Así que bueno, nos vemos en el siguiente video chicos Adiós, adiós, adiós Goodbye y feliz Navidad I don't think you heard this I don't think you heard this I don't think you heard this